¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video del vecino político, soy su amigo Alex. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy jueves 24 de noviembre de 2022. Amigos, ahora sí, ya estamos a poquitos días de que se lleve a cabo la marcha del presidente Andrés Manuel López Obradores. Esta marcha que tiene vueltos locos a todos los opositores que después de que ellos salieron y pues llevaron a su grupo de gente en donde no tuvieron en ningún momento ellos alguna algún percance, fue saldo blanco, el presidente jamás incitó a la ciudadanía a no acudir a su marcha, al contrario, los motivaba, les decía vayan, marchen, manifiestense, tienen todo el derecho. Pues ahora resulta que la marcha del presidente pues es nada más para alimentar el ego de nuestro presidente. Pero estas son estos son los rostros de los que expresan esa situación. Pedro Ferriz, vean nomás esa cara, la angustia en ese en ese rostro, la derrota antes de tiempo. Y me da mucha risa porque ellos se concentran en lo que hace el presidente todos los días. Esa es ese es su objetivo, están al tanto nada más de lo que está ocurriendo con la 4T y utilizan todos los medios de comunicación que tienen, todo el tiempo que puedan tener ellos al aire en cualquiera de sus programas, sus canales de YouTube, en donde salgan, en donde estén, están con la misma situación. En este caso, el señor Pedro Ferriz, ahora resulta que él divide o clasifica a los manifestantes que estaremos, si Dios nos lo permite, en la marcha acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que hay tres tipos de manifestantes. Los AMLOVERS, los que vamos por nuestra propia cuenta, a los que obligan, y luego habla de otros que pues también van obligados. Entonces, que me expliquen ellos quiénes eran las personas que en su marcha no sabían ni siquiera que estaban defendiendo. ¿Quiénes eran esas personas? Entonces, no me gusta darles realmente pues publicidad a estos personajes, pero nada más para que se den cuenta del tamaño, del miedo que tienen, aunque digan lo contrario. Dicen que el presidente está temblando que porque va a perder en el 2024. El presidente no va a perder nada. El presidente va a concluir su mandato y le va a ceder, esperemos, a alguien de la cuarta transformación que pueda continuar con el legado del presidente Andrés Manuel. Eso es lo único que va a ocurrir, pero bueno, estas ratitas de veras están temblando. Vamos a escuchar rápidamente qué dice o qué cree Pedro Ferriz de Conn con respecto a los manifestantes de la marcha del presidente. Piense que seguimos con la expectativa de la marcha del próximo domingo y no quiero entrar en un terreno de la necedad, pero sí de la necesidad de hablar de ello, ya que la marcha del día 27 puede contener en su esencia, en su coraza, un momento desagradable para nuestro país. Hay dos tipos de manifestantes que irán a esta marcha. Bueno, hay tres tipos de manifestantes. Los Sam Lovers, esos ahí están, que son gente que irá con toda la voluntad y que no dudo que la voluntad de ir es para apoyar a su líder y hacerle ver a México, al resto de los mexicanos, que sigue él gozando de una enorme popularidad. Ese es uno. Después hay otro grupo que irá amenazado porque sabe ese grupo que va, que está siendo visto por sus jefes en el gobierno y que tienen que ir porque si no les quitan la chamba. Y ese grupo va, digamos, con un principio de resignación. Van, pues, porque tienen que ir y no les queda de otra. Y se someten y doblan las manitas y se acabó. Y hay un tercer grupo de personas que están bajo las mismas circunstancias, pero que van bajo protesta. Es decir, que no están resignados, sino que van con la idea de en el momento en que pueda me desquito. Porque saben que están amenazados. Igual que los segundos grupos están amenazados porque se les puede ir la oportunidad de seguir trabajando para una secretaría, para un lo que sea, en algún estado o en el Distrito Federal o lo que sea. Y todos sabemos, porque lo sabemos y no nos podemos hacer los locos, que han todos los trabajadores sujetos a un gobierno de Morena en un estado, en un municipio o en la federación, que están todos siendo invitados a fuerza para estar en la manifestación. Y está el acarreo a nivel nacional tremendo, con autobuses que van a circular desde todos los puntos de la República Mexicana para acudir al centro y mostrar ese músculo. Ahora, de los samlovers, pues no tengo la menor duda que ahí estarán y cada vez son menos. De los resignados, que tienen que ir a fuerza pero están resignados, pues esos son parte de la masa crítica, que es una masa indolente, no le duele nada mientras que conserve lo que tiene y se da de santos y dice, bueno, por lo menos estoy salvado, tengo mi chamba. Y los otros, los resentidos, en su oportunidad, cuando la haya, van a traicionar a López Obrador y se van a pasar del otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? Pues el otro lado es el que se manifestó en el pasado día 13, hace dos domingos, a favor de defender a la democracia, de defender al INE, de defender al tribunal, de defender a las OPLES, que son estas organizaciones estatales electorales dentro del colegio electoral, y defender a la democracia de México y a nuestras libertades. Y habrá, claro, otro manifestante que será pasivo, que será el manifestante que el día 13 se manifestó o que hubiera querido estar en esa manifestación y que se vestirá de rosa y blanco. ¿Para qué? Para decirle al presidente, espérame tantito, yo de todas maneras sigo activo, y aquí estoy, hago acto de presencia dentro de mi vivante todo el día, es domingo, y aparte estoy listo para que cuando haga falta otra vez, otra vez nos manifestaremos y no seremos cuatro millones, seremos más. ¿Qué tal? Ahí lo tienen, nomás para que le calen el tamaño del ardor, del ardimiento de Pedrito Ferriz de Conn, y otra, como si nada más, este, Morena fuera el que hiciera estas, este, estas amenazas. Obviamente él está hablando desde la, desde la, el razonamiento de lo que hacían los priistas, de lo que hizo el PAN, y honestamente hablando desde mi posición aquí, desde el sur de la, del país, yo conozco a gente que está en la 4T, que con el apoyo y demás, pues están trabajando para el gobierno de la 4T, no los están obligando ni siquiera a viajar, para nada. He estado cerca y he escuchado como la gente, la gente se está tratando de organizar para conseguir el traslado, para conseguir los camiones sin que haya alguien que los esté forzando a hacerlo. Así que, pues, si tuviera alguna prueba del señor Pedro Ferriz de Conn, pues que la presente, ¿verdad? O que alguien se manifieste y diga, ¿saben qué? Yo estoy yendo, pero no quiero ir, me están obligando. Esto, pues, sería interesante también para, pues, que se investigue, para que llegue a oídos del presidente y, y pues, se realice algún acto en consecuencia. Pero si nada más lo dicen desde el ardor de la, de la derrota inminente que lleva la oposición, pues, entonces no vale la pena y solamente, pues, dan, dan, dan risa, dan pena ajena y, pues, nada, le encantaría al señor estar ahí también festejando y celebrando estos cuatro años de gobierno, pero no puede. Él ya no puede, pues, es un chayotero, está bien pagadito, bien comprado y, pues, no le queda de otra. Ni modo, es atacar y seguir golpeando al gobierno de López Obrador y, pues, así, así los opositores, mis queridos amigos. Espero, pues, que, que puedan acudir a esta marcha. Igual, desde acá estamos haciendo todo lo posible por poder acompañar al presidente Andrés Manuel en esta marcha tan histórica, por así decirlo. Él ya lo dijo. Esta quizás sería la última vez que él marchara, que él lidera, sea líder de una marcha de pueblo y, pues, no podríamos perdernos esa, esa maravillosa oportunidad. Muchísimas gracias, vecinos, por acompañarme durante este video. Apóyennos con ese valiosísimo like para que YouTube pueda recomendar el video. Y, pues, no olviden compartirlo y, si aún no lo han hecho, también los invitamos a suscribirse al canal de Vecino Político y mis canales alternos también, ADN Nacional y Pregoneros 4T Noticias. Cuídense muchísimo y nos vemos pronto en una nueva videoinformación.